Buenas, bienvenidos a un nuevo vlog. ¿Cómo andan? Vine a lo de Maru a merendar y vamos a comer tostadas con café. Y acá tenemos esto. Y miren lo que tiene. Chocolinas blancas. Maru, quemaste las tostadas. No, el horno no está para bollo. Ah, bueno, no está tan mal. No, estás así. En otro momento te hubiera dicho que las tires, pero el horno no está para bollos. Vamos a comer ñoquis. Pero esta vez son los verdaderos ñoquis. La otra vez... Son las 3 de la mañana. Estábamos charlando con Maru. Y ahora vamos a ver a mi hermano, que parece que se re puso re bueno. Parece que como que unos estaban complotando, tipo podían explotar y los demás podían ver algo así. No sé. Mírenlo ustedes. ¿Qué onda, gente? Ya es otro día. Es la noche. Hoy es feriado 1 de mayo. Y fuimos a buscar por todos lados. Literalmente tardamos como, no sé, 40 minutos buscando pan. Encontramos esta marca. Eran los únicos que habían. Y nada, vamos a comer hamburguesas. Miren, hay parrillera y hay clásica. Creo que voy a hacer dos cajas parrilleras. Nunca las probé a estas. Esta la voy a guardar. Pero bueno, nada, eso. Más tarde voy a hacer pochoclos. Y nada, hoy me la pasé durmiendo todo el día. Buen día. Ya es otro día. ¿Cómo andan? Son la... Ah, ¿vieron el bloque anterior? Que me tenía el pelo. Bueno, ya se me fue. Pero en las uñas me quedaron todavía. Así que bueno, nada. Pero ya se está yendo cada vez más. Y estoy por grabar un video de cocina. Así que no les puedo despoilir nada. Solamente que voy a usar gelatina sin sabor por primera vez. Así que no sé cómo me va a salir este video. Pero bueno, lo voy a dar todo. Y recién me levanto. Ah, me fui a bañar. Me levanté. Me fui a bañar. Y estamos aquí. Bueno, yo a las cosas, miren, les pongo literalmente tipo no tocar, no abrir, no nada, no comer. Es para un video. Entonces ya saben en mi casa que no se puede abrir, ni tocar, ni probar nada. Porque si no, de repente te usan la crema, ¿ves? Yo les pongo mi nombre. O, no sé, comen un poco de manteca. Entonces pongo fer. Pero bueno, ellos ya saben, igual que eso no se toca. Así que bueno, ¿qué piensan que voy a hacer con esto? Es fácil de deducir. Ustedes saquen sus propias conclusiones. Y por acá tengo queso cheddar. No, esto no va con la receta, pero las tenía acá. El queso cheddar sale carísimo. Ayer compramos 8 fetas a 5.400 pesos. 8 fetas de estas. O sea, literalmente. Salía a 675 pesos cada una. ¿Qué te pasa? No lo puedo creer. O sea, cada feta de cheddar. Carísimo, pero mal. Bueno, me voy a poner a grabar. Me reporto más tarde. Hoy es jueves. Mañana tengo que subir este vlog. Yo no grabé casi nada. Así que seguramente voy a estar haciendo algo, no sé qué. Pero bueno, manos a la obra que recién es la mañana. Así que voy a aprovecharla para ponerme a grabar. Me encanta que yo dije voy a aprovechar la mañana para grabar. Sí, sí. ¿La mañana para quién? Para mí. Son las 1 y 40. O sea, la mañana ya pasó. Me voy a poner a cocinar una hamburguesita antes de comenzar a grabar porque tengo hambre. Y iba a desayunar, pero vi la hora, literal. No sabía que eran casi las 2 de la tarde. Así que me conviene directamente almorzar una hamburguesa y ya fue. No vloggué en todo el día. ¿Por qué? Porque estoy limpiando todo. Limpié la escalera. Limpié todo. Hasta los azulejos limpié. O sea, estuve limpiando todo. Entonces me olvidé de vlogguéar. Y recién cuando me pongo por poner a limpiar estos cosas que son para guardar galletas en realidad. Me acordé y dije, no, el vlog. Y mañana tengo que subir video. Así que les voy a mostrar cómo limpio. Esto, la mayoría de cosas son para tirar porque están hace mucho. Así que voy a ir sacando a ver qué hay. Mirá, un pan verde. No, 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 qué asco. ¿No te da vergüenza? ¿Entonces? No lo aguanto. Esto sí o sí hay que tirar todo. Hasta esto, porque ya está contaminado. Lamentable. Mirá. Estoy tan sorpresa como todos ustedes. Bueno, yo estoy mostrando la realidad. Esto también lo voy a tirar porque no me gusta tirar comida. Pero bueno, ya estuve en contacto con esto y es peligroso. Creo. O capaz que sirve algo. Miren lo que tengo acá. Una pieza de ajedrez que es para decoración. Es tipo de aborígenes. Creo que es, o no sé de qué es. No quiero decir boludeces. Pero miren. Está re bueno. Y me voy a poner a pegarlos ahora para dejarlos como de decoración. Estoy comiendo un tipo en Stump. Porque encontré uno ahí. Y no lo quería tirar y quedaba muy poquito. Así que dije, bueno, lo voy a comer. Bueno, igual no me gusta, creo. Esto es para los bebés o no. Alexa, buen día. ¿Qué hora es? Buenos días. Ay. Prepara tus mejores anécdotas extrañas para cerrar este día de lo paranormal como se debe. No temas. ¿Qué hasta qué le pasa? Parece no tener explicación. No es que no la tenga. Sino que no se ha encontrado todavía. Así es siempre. Alexa. Solo te dije buen día. ¿Qué hora es? Es la 1 y 45 de la tarde. Oh, retarde. Recién me despierto. Alexa, decime la frase motivadora del día. Aquí tienes una frase inspiradora de Roy T. Bennett. Acéptate. Quierete y sigue avanzando. Si quieres volar, tienes que renunciar a lo que te agobie. Voy a desayunar un café. Desayunar. Son las 2 de la tarde. Este vaso, este vaso que siempre digo que es horrible, todavía no lo usé nunca. O sea, lo tengo ahí y dije no lo voy a usar hasta que sea el día de la calabaza. Que no sé de qué es ese vaso porque parece de Halloween pero no es de Halloween. El de Halloween creo que es este. Que tampoco sé si es de Halloween pero bueno, tiene más pinta de ser de Halloween. Este es el clásico. Este es el de Navidad. Qué bronca porque el día que me compré este rojo también había uno de color verde. Y no sé por qué no me compré los dos porque yo colecciono vasos. Bueno, solo tengo 5 pero cada vez que veo y me puedo comprar uno me lo compro. Voy a usar este que estamos ahora en otoño. Bueno, me estaba por hacer un café pero al final viendo que son las 2 de la tarde mejor voy a cocinar un puré con patitas hacia almuerzo directamente. Y estoy acá pelando la papa y me di cuenta de que como fue feriado el miércoles no tuve como mucha oportunidad de grabar. Porque yo pensé ayer que era lunes, estuve convencido de que era lunes, no sé qué, digo bueno. Y la verdad es que cuando veo, digo viernes, ¿en qué momento? Así que nada, me cayó de sorpresa el viernes de hoy la verdad. O sea, no me lo esperaba. Por despedir este vlog, sé que fue recorto. ¿Saben qué quiero en el siguiente vlog? Porque este vlog lo tengo que subir hoy mismo. Quiero ir al bazar porque la otra vez grabé muy poquito del bazar y me quedé con ganas de mostrarles todo lo que había porque ese bazar es gigante. O sea, no sé si ustedes lo vieron grande pero es mucho más grande de lo que piensan. Tiene una parte de juguetería, tiene una parte donde venden manteles, cosas de pastelería, vasos, platos, tendederos. O sea, venden pero de todo, o sea, creo que también tienen hasta librería. Así que bueno, en el siguiente vlog me comprometo a ir al bazar y mostrarles qué onda. Quiero ir a comprar además algún par de cosas que vi. El otro día me puse a escuchar mis podcasts. Va, me puse a leer los títulos de qué trataban y eso. Tengo un podcast, está en la descripción por si quieren escucharlo. Está en Spotify. Solamente hay siete episodios. Yo tenía planeado subir creo que uno por semana y al final terminé subiendo solo siete porque me di cuenta de que estaba forzándome mucho a hablar de ciertos temas que por ahí no tenía tantas ganas de hablar. Pero no sé, como que ahora me gustaría volver a eso. Pero quizás más adelante, no ahora, ahora, pero sí como que lo tengo algo pendiente ahí, me quedó. Y tengo un montón de temas para hablar, como por ejemplo la ley de la atracción. Eso creo que nunca lo hablé en el podcast y es algo que yo recreo y recé que funciona. Y puedo dar ejemplos de la ley de la atracción, de cuando uno atrae las cosas, cuando uno lo desea y lo visualiza. Está muy de moda eso ahora, pero yo en 2013, con solo 14 años, visualicé una vez un Blackberry. Esto de la historia ya la conté, pero la voy a contar de vuelta porque me parece, no sé, no sé por qué les voy a contar. Pero yo estaba muy de moda el tema de los Blackberries. Era como lo que más estaba de moda. No como los iPhone, era mucho más. Era como, si tenés un Blackberry eras top. Eras como lo más, o sea, pensá que solamente los Blackberries lo tenían los famosos generalmente. Y bueno, obviamente la gente que tenía mucha plata. Y yo quería uno, yo quería uno y no me lo podían comprar, pues pobre. Y nada, me acuerdo que una mañana me desperté y dije, voy a pensar que hoy me voy a encontrar un Blackberry. Y empecé toda la mañana, desde la mañana tempranito, todo el día diciendo. Me acuerdo la frase y todo, decía, hoy me voy a encontrar un Blackberry. Hoy me voy a encontrar un Blackberry. Hoy me voy a encontrar un Blackberry. Y bueno, todo el día, pero todo el día así. Y en un momento, a eso de las 5 de la tarde, yo ya me empecé a creer lo que estaba diciendo. Con una certeza que no te puedo explicar. Pero era como, la fe en su máximo esplendor. Era como, yo ya me lo empecé a creer. Era como, ah sí, en qué momento me voy a encontrar un Blackberry. Y era como que yo ya estaba convencido de eso. Pero de una manera que no te puedo explicar. Y a eso de las 8 de la noche, viene un chico a golpear la puerta de mi casa. Era un amigo de mi hermano que lo vino a buscar. Y yo le dije, no, mi hermano no está acá, está afuera. Y le digo, si querés te acompaño porque quiero ver si está en la esquina de mi casa, en una placita. Entonces, lo estoy acompañando por la calle, por la placita. Y a eso, a tipo, afuera de mi casa, afuera de mi casa literal. Estamos así caminando y yo veo algo en el piso. Voy a poner las papas. Yo veo algo en el piso y era como un celular, era una cosa cuadrada. Entonces la agarro y me la guardo en el bolsillo. Porque sentí que era un celular, ¿viste? Pero en ningún momento pensé en Blackberry, nada. O sea, solamente agarré esa cosa y me la guardé. Y me volví a mi casa. O sea, justo el amigo de mi hermano vio a mi hermano. Bueno, entonces yo se fue. Y yo vuelvo a mi casa. Cuando entro a mi casa, me saco la cosa del bolsillo. Y era un Blackberry. No me lo puedo entender aquí. Yo se fue. Yo fui un Blackberry. Claramente. Porque manifestar funciona. Cuando lo querés realmente y cuando lo manifestás desde el corazón. Y cuando te concentras mucho, mucho, mucho. Obviamente que las cosas no llegan solas. Excepto, bueno, ese día que fue el Blackberry. Y yo, obviamente, en ningún momento pensé en devolverlo. Porque era algo que yo había manifestado que pase. Entonces, obviamente, hoy en día, si lo devolvería. Si me encuentro un celular o lo que sea que me encuentre. Porque sé lo que valen las cosas y, obviamente, sé que cuestan y todo. No puedo creer. O sea, no lo puedo entender. Encima, nadie llamó. O sea, nadie hizo nada. Y no tenía fotos. O sea, no tenía fotos. El Blackberry ese estaba vacío. Entonces, me sorprendió mucho. Era como, no puedo entender esto. O sea, es magia. No sé. Y desde ahí empecé a creer mucho en la ley de la atracción. Porque para mí no fue casualidad eso. O sea, no sé. Es muy loco. Muy loco lo que me pasó. Ah, no, no. Eso no es todo. Fue tanta la magnitud que tuve el poder de manifestarlo. Que tuve 12 Blackberries después de eso. 12. Sí. 12 Blackberries tuve. Se me vivían rompiendo, perdiendo. Pero tuve 12. En un episodio de dos años. Tuve 12. Porque después mi mamá me empezó a comprar. Como que de repente pudimos comprar Blackberries. Y me regalaba para mi cumpleaños. Después una vez. A los, no sé. A los 5 meses me los robaron. En Carlos Paz. Entraron a mi casa. Me robaron el Blackberry. Y después a las 2 semanas me pude comprar otro. O sea, como que siempre me podía comprar Blackberries. Y bueno, tuve un montón. Me acuerdo que una vez. Mi madre, no sé por qué razón. Tenía una taza. Por alguna extraña razón. Tenía justamente esta misma taza que ven acá. Porque está de hace muchos años. La tenía llena de aceite. Porque viste cuando vos agarrás el sartén. Y ya usaste el aceite. Y para no tirar la basura lo tirás en una taza. Y bueno, después eso cuando ya se enfría lo podés tirar. Bueno, cuestión de que mi madre había puesto una taza de aceite atrás de un cuadro. Había un cuadro de esos, de un portarretrato. En un estante. No sé en dónde estaba. Pero la cosa es que había un cuadro. Y atrás del cuadro estaba la taza con aceite. Y yo un día, no sé por qué. Quise esconder mi Blackberry. Mirá la mala suerte que tengo que tener. Que agarré mi Blackberry. Y lo metí atrás del cuadro. Media hora. Cuando yo voy a buscar mi Blackberry. Hago así para sacarlo. Y veo que hay una taza adentro. Y estaba mi celular adentro. Corro el cuadro. Y podés creer que el Blackberry estaba adentro metido así. O sea, ese fue mi karma. Claro, ahora entiendo. Mi karma por no devolver el Blackberry que me había encontrado. Es que después se me rompan siempre. Me acabo de dar cuenta de eso. Bueno. Nada. Entonces yo lo agarro así. Estaba lleno de aceite. Lo meto abajo del agua. Le empiezo a tirar jabón, detergente. No sé qué. Bueno, obviamente se me terminó rompiendo. Porque no era resistente al agua. Pero así tuve como un montón de Blackberries. No sé qué onda. Estuve limpiando un montón mi casa ayer. Por eso no grabé mucho. Limpié el baño. Limpié la escalera. La escalera estaba horrible. No la limpiaba hace como seis meses. Así que le pasé un trapito. Después le pasé la esponja con detergente. La dejé impecable. Y después le tiré como un barniz o algo así. No sé. Algo para lustrar. Bueno, eso. Y después me puse a limpiar los cajones. Me puse a tirar cosas que estaban vencidas. Como vieron ayer. Limpié las cosas esas de... Esas cosas de por allá. También limpié ese coso. El coso blanco. El estante. Bueno, todo se llama coso. Pero limpié el estante ese blanco. Que ahí guardamos comida. Había un montón de cosas para tirar. Un montón de cosas vencidas. Feas. Abiertas. Así que quedó vacío. Mira. Esto acá guardamos comida. En realidad esto... Mira. Te voy a chusmear. Esto en realidad es un mueble de baño. Que... Que acá vos guardás en realidad... No sé. Toallas y esas cosas. Y eso que está ahí atrás es para planchar. O sea, es una tabla de plancha. No es que me quiere meter eso. No me queme. Se ve ahí. ¿Ves? Entonces vos lo podés sacar del lado de atrás. Pero nosotros lo usamos para guardar comida. Y bueno, ahí guardé todo. ¿Ves? Que quedó vacío, limpio. Estaba todo sucio. Todo esto estaba sucio. Sucio. Todas las paredes sucias. Y limpié todo. Y dejé así. Ahí tenemos arroz, avena. Esto. Y un montón de sopa. Y eso que nadie come. Y obviamente estoy empezando a limpiar de a poquito. Como que... Cada rincón así. Cada detalle que cuenta. Porque me di cuenta de que es mucho más fácil. O sea... Yo generalmente una vez la semana o dos. Empezaba a limpiar toda mi casa. Y hacía... O sea, me recansaba. Porque limpiaba todo, todo, todo. Y no es la idea. La idea es limpiar de a poco. Y ir manteniendo. Por ejemplo, en una semana. El agarrar. Que es lo que hay ahí de vuelta. En el coso que les mostré. Y fijarme que hay que tirar. O cómo hay que acomodarlo. Entonces no se hace tan pesado. Porque vas acomodando muy de a poquito todo. Le vas pasando un trapo. Por ejemplo. Los azulejos de la cocina. Vieron que siempre se manchan con grasa. O como que se ponen pesados. Bueno. Ya los limpie. Y lo que voy a hacer todos los días. O días por medio. Es pasarle un trapo. Entonces nunca se van a ensuciar. Porque siempre van a estar limpios. Porque vos les pasas un trapo. Lo mismo que el baño. Si vos al baño lo mantenés siempre. Cada dos, tres días. Te fijás que no se ensucie. Por ejemplo. Yo agarro y le tiro SIF cada tres días. Entonces. Para limpiarlo es mucho más fácil. Porque la mugre es mucho menos. Mucho menos. Así que. Esas son las claves de la limpieza. Que te voy a decir. Mira. Hoy en este vlog te ganaste. La importancia de manifestar. La importancia de limpiar. Después acá tenemos un escritorio. Que antes había una compu. Pero se la llevaron. Y quedó el escritorio vacío. Entonces sirve para el que si quiera sentar acá. Escribir algo. O no sé. Tenemos un par de trofeos. Un par de trofeos por acá. Y arriba de eso tenemos un cuadro de River. Que lo puse yo. Está un poco chueco. Lo tengo que acomodar. Porque como que esto tiene que ir. Un centímetro más arriba. De este lado. Pero bueno. Son detalles que voy a arreglar más adelante. Pero poco a poco me gustaría ir como limpiando cada rincón. Esos que no cuentan. O que no te das cuenta. Por ejemplo. En el vlog pasado que limpié esto. Que estaba muy sucio. Y todo así. Entonces. Son detalles que por ahí uno los deja pasar. Y después te queda todo un desastre. Por acá tenemos una mesa. Apenas entras. Que esta mesa. La odio. Pero bueno. Es parte de convivir con la familia. Que tienes que adaptarte a los gustos de los demás. Pero esta mesa no me gusta. Porque acumula boludeces. Bueno. Unos aritos de todo moda. O sea. Boludeces. Igual lo más lindo para mí de todo esto. Es eso. Ese cuadro de luna. Y la de la cena siempre me canso de limpiarla. Pero ya no hay caso. Siempre se hace un desmadre. De cosas. Entonces ya. Como que. En esto ya. Ya está. ¿Entendés? Ya déjalo así wey. No luches contra eso. No vas a poder ganar. Mira. Bueno. Acá está. Más o menos. Hay que comprar frascos y esas cosas. Pero bueno. Bueno. Yo estoy por comer. Y estoy viendo el problema de los tres cuerpos. Que ya voy por el capítulo 4. Me está gustando. Está bastante buena. Me dormí una resiesta. De media hora igual. Y ahora me voy a bañar. Y voy a arrancar este viernes. Voy a arrancar otro vlog. Así que despido este por acá. Nos vemos en el siguiente episodio.